Cuando la huida fácil dentro no es una opción Soy el primero en la carrera para ser el boss Hold back and go on Cuando la huida fácil dentro no es una opción Soy el primero en la carrera para ser el boss Hold back and go on Fuera, buscando la luz y ellos turn off La verdad esconde fuego como en Saigon El rosario tiene sangre sin el perdón Por la familia Michael de Santa Fuck y All Solo son números, ven aquí escúpelo El tiempo es crítico, tengo un destino para dos No es ciencia ficción, mis alas vuelan Aunque parezca que las corten forever Tengo más cosas pendientes que romperme la suela Banana escuela, lo sabes hasta tu pana Tengo otras cosas que cuidar Homeboys, no venden nada de esa mierda ¿Te das cuenta? Del final aquí hay un paso, es mi línea La distancia en la retina, mi ruina Morfina para aguantar en la copa Hiroshima Su trayectoria suicida, la nuestra está fina Guardo el oxígeno de más para llegar arriba Camina conmigo pa' que lleguemos en paz New friends, buscándome la lápida De la otra punta del lugar a mi esquina Cuando la huida fácil dentro no es una opción Soy el primero en la carrera para ser el boss Hold back and go on Hold back and go on Cuando la huida fácil dentro no es una opción Soy el primero en la carrera para ser el boss Hold back and go on Hold back and go on Hold back and go on Go on